Chalarrón Qué pinche mal te ves Sin mí Ya sabes que lo tuyo No es el maldito orgullo No fijas más mi amor Qué mal te ves sin mí Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Qué pinche mal te ves Sin mí Él lo dijo mi abuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Qué pinche mal Te ves sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Qué chingados Estás haciendo ahí Qué mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y el otro en un lado Sé que te vale madre Mi opinión Pero te ves muy mal Sin mí No es que me importe tu vida Ni a ti te importa la vida Pero qué mal Qué mal te ves sin mí ¿Qué pinche mal te ves? Sin mi Durmiendo con el tonto Que vas a dejar pronto Las cosas van a ser así Que mal Que mal te ves sin mi Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Que chingados Estás haciendo ahí Que mal te ves sin mi Con un trago en la mano Y en la otra el pulal Se que te vale madre mi opinión Pero te ves muy mal Te ves muy mal Sin mi Y yo también Yo también Sin ti No te ves muy mal No te ves muy mal No te ves muy mal